¡Vamos a poner la gente! ¡Ahhh! ¡No! 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 Jairo 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 Vamos Jairo 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 ¿Vas a subir la tarea? ¿Vas a subir la clase? La vas a preguntarle. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? Me había quedado porque Natanael había borrado los pizarros. ¿Ahorita? Ya, 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 ya. No, no me lo han compuesto. Disculpe señorita, buenas tardes... ¿Usted es su...? Mi primo es mi sobrina... Ya, ya. Sí, este... ¿Cómo vos te acordás de... Ah, ya la abuelita sabe que él es trabiente. Sí, porque no tengo a él conmigo. Ahí, ¿de quién está él? Más o menos. ¿Sabe a dónde se ha ido mi día? Era la hora de... antes del recreo. Me pidió permiso para ir al baño. Lo de fin al baño. Ellos, entonces, pabellón. El baño de los varones, papá. ¿Qué ha hecho? Se ha ido ahí arriba, ¿no? Segundo piso. Y los baños del segundo piso no funcionan porque, como usted lo ve, los dejan cerrados. Ellos tienen que ir acá. Y ese me fue allá. Entonces, el profesor de arriba me ha llamado. Me dice, profesora, su alumno sí. Se encontró con otro amiguito arriba. Está un gris haciendo de bulla al profesor del costado. El profesor me ha llamado la atención a mí. Entonces, agarré y lo dejé acá y no le di permiso. El niño, este, tiene mal comportamiento porque los abuelitos ya no están para criar a sus amos justos. Entonces, la abuelita no le hace caso al abuelito. Yo no tengo el número de su mamá. Me gustaría mucho. El niño se comporta así por diversas maneras. Uno. A lo mejor no, porque, este, está llamando la atención que le hace falta el afecto al cariño de su mamá. Porque ningún niño va a estar mejor, ni con la abuelita, ni con mucho interés que tenga, para que esté con su mamá. Ese es uno. ¿Él no le hace caso a la abuelita? No, no le hace caso. Siempre tiene que estar uno ahí para... No le hace caso. Le hace vener. Acá, cuando yo lo he conocido, era por vivo. Y ahora conmigo, ahí lo tengo que tener. Ahí lo tengo. Me he encostado. ¿Ahí? Ahí solito, pues. Para que no moleste. Porque si está en grupo, me fomento el desorden. Me lo tengo que tener lejos de todo. Pero este niñito me hace por veinte. ¿El más que había sido? Le he dicho a la señora que todas las carnes que tengo acá en mi cabeza, es terrible, tiene mal comportamiento. Tienen que tratar de ordenar, de subir, la cosa. Sí, 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 también. Él sabe, ¿ah? Sí. No le quito sus negros. Sí, 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 lo que sabe es saber. Yo como profesora, él no le quito sus negros, pero su comportamiento no le quito. Sí. ¿Ya? El otro día le ha pegado... Llegaba conmigo bastante chico. ¿En qué momento le ha pegado a un compañero chico? Él... Y como la abuelita me dejó el número, le llamé a la abuelita para que quiera lo que quiera su nieto y... Y tratar de que le saque el ciclo de... Fue uno. El otro día... Olores. Tengo una niñita especial. Ah, sí. Él no se molesta la niñita especial. Se burla de mí. Sí. Yo no puedo admitir eso. Claro. Me tengo que corregir. Que le aventó los colores acá. Acá perdonó su familia. Ah, claro. Los colores fueron a la hora. ¡Mamá! La cartuchera. Luego han devuelto la cartuchera, pero sin colores. Ah, ya. Su mamá... Sí, pero es que... Por lo que se juntaron sesumbres. Sí, tiene que tener más... Uuuh. Ya. ¡Vamos! 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 ¡Me voy! ¡Te estoy diciendo amigos! ¡Chao, chao dile! ¡Chao la gente! ¡Ah! ¿Y está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero te estás cortando a madre! ¡Y aquí ha hecho un video! ¡Para enviarle a madre! ¡Te fregaste huevón! ¡No!